Bien, gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, su consejería, según sus propios datos oficiales, o bien es un desastre porque no tramita todos los expedientes sancionadores en materia de medioambiente, o bien, a sabiendas, los mete en cajones, deja que caduquen los que interesa cuando suena el teléfono azul de los delgados territoriales y sanciona a los ciudadanos más débiles, además con una evidente pérdida patrimonial. Usted, como sabe, como juez, este hecho puede ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal e incluso el artículo 74 se podría apreciar la continuidad delictiva por autoridades responsables. Le pregunto, ¿consiguerá adecuada la Junta de Castellón la tramitación y resolución que realiza los expedientes sancionadores en materia de medioambiente? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medioambiente. Muchas gracias, señora presidenta. La tramitación de los expedientes sancionadores se sigue conforme a la ley de procedimiento administrativo, a las normas aplicables. Y en cuanto a hacer todas las resoluciones a la vista de las confirmaciones de las impugnaciones judiciales de la vía de procedimiento administrativa, es alto. Pero bien, es cierto, por lo que ha dicho y por lo que usted ha dicho también en la prensa y en las radios estos días, no es eso lo que quiere plantear. Le escucho. Para un turno de réplica, el señor Aceves. Bien, gracias, presidenta. Señor consejero, no comience haciendo la cobra al estilo bisbal por el medioambiente. ¿Cree que con esa respuesta va a solucionar algo usted? Mire, póngase personalmente al frente de la solución de este gran escándalo para la comunidad. No se fíe de lo que le cuenten y comprime usted de forma directa los hechos evidentes. Actúe o será cómplice del legado de sus antecesores. Los poderes públicos, como sabe, son los responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes que además emanan de la soberanía de este Parlamento. Por lo tanto, es su obligación, señor consejero. Si las denuncias que los agentes medioambientales y la Guardia Civil no se tramitan o caducan, la sensación de impunidad o de hacer lo que cada uno quiera invadirá a la ciudadanía. No solo dice el PSOE, lo dicen grupos conservacionistas, asociaciones profesionales, sindicatos, hasta el propio de la Guardia Civil, la propia asociación que la representa. Mire, en 2013 no tienen resolución el 40% de las denuncias presentadas. Le podría dar miles de datos, miles de informaciones, incluso denuncias sospechosas de que no queriese tramitar. Le voy a poner algún ejemplo. Fíjese, en Agreda Soria, un empresario del sector porcino por utilizar cepos para capturar de aves. O en Burgos, donde ustedes preguntan cuáles son las denuncias que se tienen que tramitar. O en Segovia, donde no se tramitan rotulaciones de montes en empresas que luego el Partido Popular hacen mítines electorales. Fíjese si le puedo dar muchas perlas. Pero, fíjese, esa estrategia de no tener cubiertos los puestos de instructores para los expedientes sancionadores es realmente vergonzosa. Actúe, señor consejero. Cámbielo con urgencia. Tómeselo en serio. Es un asunto muy importante. Pero, mire, no solo le pedimos explicaciones y hacemos esta crítica. También aportamos, desde luego, una propuesta. Este verano, este grupo presentó una proposición no de ley para revisar el procedimiento sancionador en Castilla y León. Es una nueva herramienta de informatización de denuncias. Ojo, no es el TESA. Parecida a la que la Dirección General de Tráfico puso en marcha nuestro país y que ha traído buenos resultados. Además, una propuesta también para que sea en Castilla y León el pago reducido por pronto pago efectivo. Esa oportunidad que le ofrecemos, que puede ser pionera en nuestro país para la detección, información, registro, pago y gestión de infracciones mediamentales, no olvidemos nunca que estamos ante una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, podría ser una buena herramienta. Y le anuncio, señor consejero, desde luego, si su respuesta no es satisfactoria, este grupo pedirá su comparecencia urgente ante la comisión oportuna para tratar con rigor este escándalo, porque en tres minutos es imposible. Señor consejero, se lo digo para terminar. ¿Te ves? Tiene que terminar. Se lo digo para terminar. Se lo decía al principio, no haga con el medioambiente la cobra, algo que está tan de moda ahora. Póngase al frente de la solución o será parte del problema. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, señor procurador, que me reserve el gusto a la hora de rechazar o no un lance de ese tipo. Respecto a su intervención, su intervención ha terminado mejor que empezó y voy a hacerlo al revés. Mire, usted manifiesta un catastrofismo superlativo que no obedece a la realidad, a la realidad del conjunto de los servicios territoriales. Se tramitan en los servicios territoriales 35.500 denuncias en los últimos cuatro años, de los cuales, de cuyas denuncias, de lugar a expedientes, imponiéndose 21.000 sanciones más o menos. 21.000 sanciones. Usted hace una cuenta de la vieja, 35.000 menos 21.000, el resto es que están en un cajón metidos. Pues mire, no, señor. Son números relativos que no pueden hacerse esa correspondencia tan fácil y simplista que usted se hace con esas consecuencias que usted extrae. En primer lugar, en un año, por ejemplo, 2015, pueden quedarse expedientes de denuncias de este año o del año anterior. No son correlativos. Y las resoluciones de un año pueden ser de expedientes iniciados el año pasado. Por lo tanto, no correlaciona usted las denuncias con las sanciones. En segundo lugar, no todos los expedientes terminan con sanción. Hombre, permítanos que apliquemos el rigor de los principios del derecho sancionador. Hay expedientes que terminan con archivo porque no se demuestran los hechos, por lo tanto, se archivan. Hay expedientes que se remiten a otras administraciones y, por lo tanto, no todos terminan con sanción. Hay expedientes que caducan porque su complejidad normativa y técnica hace que no quepan dentro del tiempo del expediente. Y, por lo tanto, se no impide que el expediente caducado se vuelva a reanudar el expediente mientras no haya prescrito la infracción correspondiente. Y, claro, que habrá un decalaje o una diferencia entre la presentación de la denuncia, la entrega y la inclinación del expediente, que es asimétrico según la situación de los servicios en atención al personal y al número de denuncias producidas. Por lo tanto, el número de expedientes caducados o de denuncias todavía sin tramitar es poco significativo en el conjunto global de los servicios, aunque es inadecuado y hay que tratar de corregirlo. Y acepto esa colaboración que usted ofrece que analizaremos porque estamos tomando medidas. Mire, por lo tanto, la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma que se dedica a la gestión de estos expedientes es susceptible de mejorar el rendimiento, por supuesto. Y la estructura también tiene que mejorar. Aprovecharemos las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para adecuar esas relaciones, esos puestos a la realidad de cada servicio territorial y cada provincia. Sin duda ninguna. Pero, en conjunto, tiene un funcionamiento razonable, aunque estamos tomando medidas en aquellos servicios más delicados que tengan una situación menos actualizada. Por lo tanto, no generalice, no demonice a todas las personas y funcionarios que trabajan en estos expedientes verdaderamente con tesón y con mucho interés y, desde luego, trataremos de mejorarlo. Pero, mire, termino y voy a intentar ser suave. Usted me pide en la radio, en la prensa explicaciones, me ha acusado al principio de prevergación posible, no sea usted parte del problema. Vamos a ver, mire, si usted conoce a algún funcionario que archiva una denuncia, denuncia, por razones de amiguismo, su responsabilidad no es venir a decirlo aquí, su responsabilidad es de denunciarlo. Ya lo he dicho más veces en esta tribuna o en este puesto de miembro del Gobierno. Ustedes se dedican a manchar, a ensuciar, a dejar las denuncias, pero no asumen la responsabilidad de formularlas. Por lo tanto, formúlelas y no haga tantas acusaciones veladas. Formúlelas.